Hola, buenos días y bienvenidos a otra edición de la análisis del mercado para hoy, el 16 de enero de 2023. Yo soy Giovanni Betancourt, analista, educador y operador con Vantage Markets. Bueno, señores y señores, es viernes. Hemos visto todo lo que tenemos que haber visto en relación acerca de las tasas de interés. Hemos recibido noticias del IPC en medio de la semana. Hemos recibido, obviamente, la noticia de la FED de que no va a aumentar. Van a saltar un aumento por ahora, pero van a hacer probablemente dos más. De todas maneras, todo esto no ha detenido el aumento, el movimiento alcista que hemos experimentado en el Nasdaq, en la línea de tecnología. Vemos cómo hemos alcanzado nuestro valor de resistencia que hicimos ayer. Vamos a recoger el gráfico para darnos cuenta, entonces, qué pudiésemos esperar para la próxima semana. El lunes no hay mercado, es un día festivo y va a ser el mercado cerrado. Por lo menos, por ahora, podríamos venir a especular de que, una vez alcanzando los 15,500 puntos, el Nasdaq pudiese tener algún tipo de retracción, ya que lo encontramos completamente en un mercado sobrecomprado. Esta valorización, pues, es, por el auge de IA y todo lo que conlleva en ello. Obviamente, es una tecnología que vamos a usar y vivir. Y, obviamente, es una oportunidad. Ahora, ¿en qué momento esa burbuja puede estallar? Eso es lo que estamos tratando. Vamos a analizar de aquí hasta allá, ¿no? Pero, por ahora, hoy, siendo el fin de semana, el lunes siendo un día festivo, los markets van a estar cerrados. Entonces, por ahora, yo estaría simplemente especulando de que la fluctuación en el índice del Nasdaq vaya a encontrar algo de resistencia alrededor de los 15,600, dando un valor psicológico. En cuestión al señor Nasdaq, 4,500 fue el valor que yo había puesto el lunes, es decir, de que al fin de semana pudiésemos ver ese valor. Ayer, ayer, tuve una pequeña noción de ver el mercado bajar. Eso fue lo que vimos. Entonces, una fluctuación bajista. Yo había dicho, yo creo que era 43.82, que era ese valor por acá, alrededor de este bajo, donde ya pudiéramos haber encontrado el soporte. El mercado lo encontró antes de, pero, de todas maneras, se corrigió y cerró al alza, y hoy estamos con otro movimiento alcista. Como estamos sobrecomprados y sobre el valor de 75 dentro del RCI, es inminente que haga un tipo de corrección. Estas correcciones leves pueden ser, pero, al aumento de la apertura, entre media hora más o menos, vemos que el momentum, que viene, nos llega a los 4,500, y veamos esa corrección, ese movimiento bajista, en el mercado del S&P 500, en los índices en sí. Entonces, ahora vemos acá lo que es el señor Dow. El señor Dow, igualmente, con fluctuaciones alcistas, entonces vamos a poner 35,000 como nuestro nivel de resistencia, un valor redondo, uno, dos, tres, 35,000, ahí está, 35,000, un valor redondo, y, bueno, aquí vemos la probabilidad de que lo alcancemos el día de hoy. Pueda que no lleguemos hasta 35,000 el día de hoy, pueda que lleguemos al valor de los 34,900, inicialmente, pero el RCI no está todavía dentro de la zona de ser supercomprado, entonces, pero si estará pronto. Vamos a poder apreciar un movimiento alcista a la apertura. En cuestión al petróleo, el petróleo está rondándonos la resistencia de $70 que pusimos ayer, vamos a, simplemente, a darle otros $2 de campo para esa fluctuación, subamos nuestro soporte a $69,000, ok, el RCI se encuentra cercano a entrar sobre $50,000, que es una indicación de un aumento, una acumulación de impulso alcista, cuando cruza el valor de $50,000. Entonces, ahí podemos ir buscando confirmaciones de una entrada alcista, pero tal vez, igualmente, viendo viernes, festivo, el lunes, podamos ver, simplemente, una consolidación del mercado, y, y se queda aquí, en nuestro punto de pivot, alrededor de los $70,50. En cuestión al señor gas natural, hemos sobrepasado nuestro nivel de resistencia que pusimos ayer, ahora vamos a usar este alto, que se hizo el 29 de mayo, como resistencia, inicialmente, vamos a subir nuestro nivel de soporte, y vamos a usar esta zona de aquí, como nuestro nivel de soporte, al alza con gas natural, igualmente con el señor oro, se ha recuperado, $19,80 va a ser el target para oro, vamos a subir nuestro nivel de, de lo que es soporte $19,40, 40 dólares de canal acá, muy probablemente, busquemos, sobrepasar, esos niveles de 1972, inicialmente, al alza con el oro, plata, igualmente, también viene fluctuando, vamos a usar $24,50, como nuestro nivel de resistencia, ya que, lo visitamos el 9 de junio, subamos nuestro nivel de soporte, a los $23,50, alza con plata, cobre, está justamente, en nuestro nivel de resistencia, rebotó, ese nivel de resistencia, ok, ahora, vamos, a dejarlo ahí, vamos a dejar, vamos a subir, un poquitico, nuestro nivel de soporte, a los $3,80, al alza con cobre, Bitcoin, después de, una fluctuación bajista, se ha tratado, buscando recuperarse, mantenerse por el norte, de los $25,000, estaría, dando una fluctuación, lateral, de consolidación, euro, $1,10, va a ser, el target, $1,850, es el soporte, pronto, entrará, a ser sobrecomprado, entonces, estemos pendientes de ello, aquí vemos, la libra esterlina, libra esterlina, vamos a, usar $1,29, como target, el objetivo, y $1,27, como soporte, está, en el día entrando, a niveles de sobre vendido, de sobre comprado, perdón, y esto, a momentos alcistas, puede ser, venir, a tener más fuerza, si el dólar index, continúa, su movimiento, hacia la baja, hacia nuestro nivel, de 101, a medida, de que venga bajando, ya que, esa candela, se parece, a roja, muy probablemente, vamos a ver, un impulso alcista, en los petales, en los adivisas, en, lo que es, el petróleo, y los índices, bueno, eso es todo por hoy, por ahora, les doy un fantástico, fin de semana, y hasta el martes, y hasta el martes,